¡Felicidades! Verlas a ustedes Es una pregunta, ñaña No te has pasado Sí, fueron tres Sí, el coco Bueno, no Lo que sentimos hasta ahora Al regreso, pues es una emoción No es miedo, es una emoción Es este Sí, el coco Esa es la respuesta La verdad es que fue Que se iban con ese Impresionante, de verdad Se los admiro mucho Y estamos solamente Agradecidos porque De verdad que también Nosotros nos han hecho un sueño realidad Y pues ganamos un sueño Bien Ya sé que Ahí están ya ¡Mamelo dicho! Y si vamos a cantar Va a haber un papurrí Va a haber un papurrí De que yo Pues bueno, sí, mejor no digo Va a haber, va a haber Un par de papurrí Ahí en el concierto De las canciones De las numeritas De las que ya no nos quedan Porque no tenemos 13 años Pero, este, como sé Cantaré para ti Estás por lo que Andado y por haber regresado Pero va a ser un show de Es que estas preguntas Parecen, parecen testamentos Si es que hay uno Y la Gracias por haber regresado Los Amamos, ah, que linda Mi pregunta es Si, si Yo estoy de acuerdo Si, si Como estuve 12 años Fuera de esto Entonces ya no me Regalaban gorras Y ya ¿Quién fue? carri carri es la llena de calzones y así que si saben chavas ustedes manden de todo lo que ya no fíjate yo antes y coleccionaba ya que coleccionas de fútbol ya no si los coleccioné más chavitos ya ahí tengo ya mi colección pero ya no los sigo ayer sionando si playeras de fútbol losiones y aviones chiquitos y bueno hola mis niños hermosos esto rm mercurio michoacán hola mis niños hermosos estamos muy emocionados de verlos juntos otra vez nuestra pregunta es desde que regresaron han visto la respuesta de las fans lo que los amamos y han estado en entrevistas constante la actividad con los medios la atención de los a ustedes como se sienten con todo esto vamos creo que este pita hola que me puse toda la que los de Poncho me pregunto Toda la parte de El igual a Por lo solo El sable Es el 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 Pecho sincero A ver ¿Cómo? Es kiss Able ¿Cómo lo hacen para verse tan bien conservado? Pero bien Pero acá también me hicieron ¿Qué? Este ya nada más gesagt Bueno Del Huel infinite A parte del Huel infinite Huel universe Huel infinite Huel infinite Huel infinite Huel infinite Al sí Huel infinite Huel infinite Huel infinite volver a mercurio a la coca ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de poderes como se organizaron para resurgir a ver una bolsa del reencuentro funciona sobre tiens 17 preguntas a los pasados alex miguel y adrián volver a mercurio propuso alex como se organizaron para resurgir a ver una por una la producción pasa curiosidad de esta forma entonces te está yendo muy bien en su carrera de actor entonces te está yendo muy bien en su carrera de actor entonces te está yendo muy bien es que se organizaron para resurgir para resurgir para resurgir para resurgir para resurgir a todos El dragón de hablarnos a todos El dragón de hablarnos a todos Y al principio pues cada quien estaba así Y al principio pues cada quien Tenía como ciertas tareas que Debía de empezar a ver Estaba así que Iban a ir Iban a ir Pues no Nada más allá te va a ir 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 Y vamos a ir Díganme este Somos los pequeños gigantes Esa llora Para quedar más o menos Una persona de tamaño normal Contra Rodrigo Para quedar mal Y así se ve Ah no y aquí tengo como ¿Quién es el más alto? ¿Cuándo sale el disco y el concierto? ¿Quién es el más alto? ¿Quién es el más alto? Ya 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 los estarán encontrando en tiendas En iTunes Yo creo que sale a finales de Los conciertos Empieza a partir de finales de julio ¿Quién es el más alto? Centro de Agosto, República Mexicana, Centro de Sudamérica, ahí está. ¿Quién fue el primer en decir OK, volvamos? Alex. ¿Quién fue el primer en decir OK, volvamos? No precisamos. Eugenia, besos desde Argentina. ¿Quién fue? Esa ni, eso ni. No precisamos. Fue un tiempo porque vino. Yo lo sé. No, no fue todo, ¿no? Los que traíamos un proyecto y... Fue un tiempo y un proyecto al mismo tiempo. Hola, chicos. Hola, chicos. ¿Quién es? Los felicito por regresar. And hey. ¿Quién es? Los felicito por... Por regresar. Para nosotras nunca se fueron. Siempre estuvieron en nuestros corazones. Estaban a hacer cosas. Sé que el género que maneja es todo. ¿Por qué no hacer algo intrépido en nuestro género? ¿Qué les gustaría hacer un reto? Soy feliz de su... ¿Por qué no hacer eso? ¿Pero qué tipo de reto? ¿Algo intrépido en nuestro género? Pensamos en Quebradita. ¿Quebradita? ¿No estamos en ese lugar? ¿Un género... ¿Prepido? ¿Trepido? ¿Un género? ¿Es que está en el inter... ¿Prepido? Pues sí, ¿no? Es algo nuevo. Adelante, chicas, chicas. Ya está. Ya está. Ya está. que es un nuevo disco que viene a salir que es muy bonito cuánta gente tenemos conectada cuánta gente tenemos conectada tenemos 16 gentes conectadas 8.800 gentes están conectadas aquí arriba para decirle a la gente saludos desde desde Yucatán ya con ansias de verlos planes para cantar en el programa de televisión si el 6 de julio habrá un videoclip y programas de televisión estamos en plena gira de promoción o sea que esperen todo Mercurio, los amo mis niños, gracias por regresar mi pregunta es ¿quién elige el vestuario que se pone en cada actuación? ¿son ustedes o tiene una persona específica? que estamos muy contentos de tenerlo ahorita sí estamos como somos y siempre con la obviamente con como somos las personalidades a ver este muy bien para ustedes y para hacer este chat Ana muy buena pregunta esta la lías gracias hola chicos ¿qué es lo que realmente esperas de este regreso chaparro hermoso? ¿qué es lo que esperamos de este regreso? pues bueno primero que nada yo creo que sobrepasar lo que hicimos antes es un gran reto definitivamente queremos ir a todos lugares a los que no pudimos ir incluyendo quizá a lo mejor Estados Unidos Chihuahua exactamente Piedad Negra Moraleón claro que fuimos de España Dani y bueno pues también cautivar un público nuevo aparte de ustedes pues también tener un público nuevo en fin tenemos un reto bastante grande pero estamos trabajando para lograrlo les mando un beso yo creo que ahorita es el punto más importante de la entrevista ¿por qué? para decir que nos sigan a través de nuestra página de internet ¿les parece? ¿cuál es? hgmercurio.com? hgmercurio.com? Andrés Mike Adrián y Carlos y Carlos y Toño Mora van a ser otro grupo que se llama Mercurio 2 la alineación y entonces como ahorita con los seleccionados el día que alguien entre nosotros llegue mareadón o sea entra el otro equipo por si nos intoxicamos con el si tenemos el embuterol en la sangre va a entrar ellos no les mando un saludo a todos ellos que de verdad nos queremos mucho bueno la de Verónica Rodríguez está muy buena pero no la podemos ok Alba González ¿qué importancia le dan a cada club? en especial a la ORM eso ya lo creo que lo comentamos ahorita la importancia que es todo ORM las que no están todas las fans la gente nuevas generaciones este todas son bien chidas todo mundo lo queremos saludos Alba los amamos ok los amamos vamos leyeron también así cosas que no son club oficiales así te ha sido los amamos María José ORM besos manden saludos a España donde estamos trabajando ya inviten a tu mamá más en específico Angie a ver chavos Angie si pudieran tener una sola cosa en la vida que sería no cosas materiales si pudieran tener una sola cosa que sería salud 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 ¿qué piensas del pelo de Rodrigo? ay mirá ¿dónde está eso wey? no te preocupes a ver bueno vamos a buscar otra otra de mi vida contesten que les gustaría tener en la vida que ya ya dije yo a mi familia salud salud y así no pide dos decimos en uno no 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 aquí están aquí están aquí están ok ok lanzarán el CD a la venta por tienda ya dijimos hola chicos soy un chico gay y los cinco están guapísimos me encantaría hacer cosas con todos ustedes órale que cosas que cosas sale Miguel un abrazo un abrazo Héctor cuando cantas en quien piensas en mí en ustedes mi amor ustedes me inspiran un besote desde Perú Lima los espera con los brazos abiertos churra Danitza estuvo por Ecuador los super que buen show un abrazo de cartón Quintina Juan ¿qué fue lo primero que dijeron esposas o novias cuando se enteraron de su regreso? El Itzul ¿el regreso de quién? del regreso de de que regresaron me dijeron no ya vete otra vez vete otra dos semanas nos apoyan están muy contentos de ser parte del proyecto siempre hace un apoyo constante y básico un apoyo básico las familias están muy felices a mí mi novia me la sentenció me dijo no 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 necesito cuidadito la verdad si las conocieran a todas todas son a todas de bella bella vengase el salvador cargando preguntas pronto llegaremos al salvador cargando preguntas cargando preguntas ¿qué? ¿canarán las viejas? ¿canarán las viejas? claro que nuestras viejas siempre cantan en los conciertos claro cantarán las viejas besos Tania besos miles bueno en el disco les bueno en el disco les a Puebla lo mandan eso de cantarán las viejas este en el disco que sale a finales de julio ahí van a tener son ocho temas viejitos remasterizados por mi querido Jules que es un el mejor productor de mi ¿cuál estás contestando? esa sí hay hay varias y este y vienen tres temas inéditos uno que es el de así te deseo por sorteo de Alex Intech después es no una balada que Héctor canta preciosa que es de Jules y Jesús de Rake y la tercera es el tiempo a tu cintura que de que escuchen esa canción y se van a poner chilitas ¿por qué las bailarinas? me parece que no son necesarias también ustedes solos sin ofender yo sé pues es parte del show es parte del del regreso del concepto que traemos queremos ser algo más acá es una cosa de producción nada más no se me pongan celosas y aparte somos aquí estamos son 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 y pensamos que eso iba a ser un mejor se hace que se puso celosa de las bailarinas es que deja se vea hace que ella se quiere dejar con y se van a ver que es un espectáculo total no no ya hay shows son bonitos 360 por eso es un show cómico más que un musical así es es un espectáculo pero ya está ya está cerrado ya hay una fecha ahí programada ay 29 les estaremos diciendo próximamente en la página de mercurio a ver el 29 el 29 San Luis Potosí 30 show de F en el leu leu el 5 en Villahermosa 6 en Mérida 7 en Campeche bien esas son las y es www.hgmercudio y el twitter arroba grupo mercurio manden saludos al club de fans momentos mercurios Villahermosa saludos Adri y Chemi porque si también sigan sigan a teonotas a través de tal esta o esta esta nunca nos lo habían preguntado MX elisa elisa pregunta que hacían antes de reunirse de nuevo Dani cállate solo hay un micro para los 5 si tú hablas déjalo que se salga que hacían antes de reunirse de nuevo elisa pregunta a ver yo me dedicaba a la radiación yo era piloto yo no yo tengo una compañía de bienes raíces en Estados Unidos en Woodlands conducción y producción de televisión y restaurantes conducción y producción de televisión empresas del ramo textil y seguimos seguimos ahorita estamos compaginando lo que son nuestras profesiones con el grupo pero metiéndole todo toda la candela eso o Sandra y o Sandra chicos harían un dueto con Reik la voz de Jesús por su apoyo que sí increíble increíble la rola de no como ya les dijo Dani es de ellos hay varias sorpresas para el auditorio nacional que cuando estemos ya lo vamos a anunciar a lo mejor Alex Sintek fue el creador de así te deseo a lo mejor y puede haber sorpresas si nada se está cerrando puede haber elías puede chérere déjame un beso de yo por favor Ari del Río Arián del Río te mando un beso un beso un poco de preguntas que fue lo más atrevido de sus fans en su Janine en su visita nada y ahora es de ellos antes de las que arrabando para decir eso sostienen a sus hijos no les da chance de quitárselos oye pero que tal que yo pensé que era un babero te lo juro es que la chava tan linda no sabía tener una cosa pero que se usaba era unos burritos poncho pensó que era un babero todavía ahí se había para mis hijas mi reina para cuando crezcan otra vez poncho Dani no toques tú párate allá atrás y deja de hablar tanto no sigan sigan yo te lo pido yo tengo que ir saludos desde Lima a esta padre los amo saludos desde Canadá Ivette Dani me encantas te amo que dicen tus hijas ustedes de vernos y así cuenta tu anécdota cuenta tu anécdota tienes una muy buena ¿cuál la de las bailarinas? yo creo que en nombre de los que somos papás que somos Dani, Héctor y yo están muy contentas bueno en mi caso mis hijas si no sabían nada las metí a este al mundo de YouTube a ver a Mercurio hace un par de meses y ahora pues son fans son las fans más chiquitas del grupo me sientan en el sillón de mi casa y me hacen show ya se saben todas las canciones a su mamá le piden todo el día el CD en el coche están felices y temo decirles que van a ser las primeras más celosas en mi vida porque el otro día les estaba contando aquí a mis amigos que me hablaron por teléfono después del show de Monterrey para Roberta que es la más grande y me dice pa le puedes ir a las bailarinas que no te toquen y yo mi amor pero no este que te tocan tu cintura por favor que no te toquen está bien entonces ya hablé con las bailarinas y nada más pueden bailarte a un metro de distancia pero están muy contentes nuestras hijas muy contentes saludos desde España saludos quien se encarga de hacer su gira en USA tú si quieres a ver aquí hay una de Judith van a venir a Villahermosa están anunciados para el próximo martes en el concierto sí es el concierto con algún concierto cerca de Tepic Yanarí de Nayarí al manano en la década t testing haiggling y es el segundo punto elante jim yo p algo Detroit el amı cada 10 un año tom la gente el la la el 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 está aquí presente está exagerando está buena maría qué cambios creen que hay en los grupos de ahora y ustedes que son de los 90 a mi gusto a mi gusto la mejor época pues yo creo que ahorita los grupos son como más no hace verdad antes era mucho el rollo físico el rollo de imagen y ahora el plástico y ser más agmas reales ahorita les vamos a cantar claro y en los cuentos vamos a cantar en vivo y vamos a tocar marín están casados y ya saben que no les cantamos de una vez venga cualquier que eres cansado están casados sino y porque me gustó mi esposa la verdad y entonces dije vamos a casarnos no era momento gaby pared yo te conozco de twitter cuando regresan a monterrey monterrey va primero sí pronto y vamos a hacer una muy buena fecha ya seguro sí y es saludos a todos de monterrey mucha gente de monterrey besos a daniel y al colega ya déjate ver de nuevo por monterrey quién es el colega de mí la próxima vez no corran cuando vengas nos vamos a volar en el cuando vengas nos vamos a volar en el que te puedo regalar poncho que te gusta para cuando vengas no bueno ahorita nos regalaron varias cosas que nos vemos ecuador todo lo tenemos muchos este unos chocolates muy típicos hay unos dulces buenísimos no sé por qué no nos vamos a ver con todos los regalos hace 12 13 años grababan peluches y ahora nos regalan en el estuche no y ahora llegamos y nos regalan dos pomos con todo y las perspectivas como guantes no se la i y las patitas y todo para armar la mía ayer se muestran en la zona de la zona de la zona de la zona de guardar tanto es un porcentaje de la insistencia no se me ha regalado pero no 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 está así que si me despecé a los anteriores ese nuevo nuevo valió es más venimos de la gira voy a contarlo venimos de la gira de monterey no sin un saqueretaro o sea ahí traía dentro de los comos y de regreso alguna manía y así ya pues no lo estamos el señor y palmerita que aquí presente nos reventamos unos poquitos de regreso en la carretera Ari del Río chicos tienen alguna manía no la verdadera de la oreja es tic bueno tic maníaco este no o quien sabe igual define manía eso ya ves tu manía pues cero malo como ven a Mercurio en 5 años dice jonathan más viejos con unas arruguitas ahora si con panza y pelones ese ajá otra vez 35 va a ser la ciudad de la fría vendrán a chile esperemos claro queremos nos quiere llevar nos podrían cantar algo a capela por favor claro esa esta buena con esa podemos orar no cerramos cantando cerramos cantando y bailando si podemos cerrar cantando si si siguen 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 es que estamos en el chat a ver dice aquí más exitoso que ha tenido si me muero si soy la última en conocernos que me muero que si es la de ORM bueno yo quiero que se define cada uno con una sola palabra y que luego definan a sus fans a bueno a ver a ver en una palabra es difícil no nada mas una a ver a nosotros con una palabra ahora cada quien cada quien uno yo feliz una palabra para el grupo y otra para las fans hermosas las fans este grupo energía perseverantes las energía bueno vamos por eso déjame veras con él por aquí es difícil de tener una palabra definición de una palabra mira no 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 para el grupo una para el grupo y otra para las fans retratate enfrente de todos retratate ya hay 10.310 conectados lo estamos logrando lo estamos logrando porque a cuanto hay que llegar pero lo más importante es porque te venotas todos comen 10.7 eso es por lo más importante bueno lo que sigue cargando en serio una vez más felicidades a TV Notas por sus 17 años si nacimos nacimos con la revista nacimos el grupo nació con la revista y pues qué mejor que estar aquí en este aniversario 27 no 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 Así, con mucho más madurez y con más responsabilidad, ¿no? Bien. ¿Qué sigue? Otra pregunta. ¿Cuándo estarán por Cancún? Ojalá y próximamente. Está lloviendo hoy, ¿eh? Muy fuerte. ¿Cancún? Oye, ¿sabes qué? Están llegando la verdad es que un buen de... ¿Para qué te regresas, hijo? No, porque es que íbamos a atrás. Pensé que íbamos a atrás. Hacia las... Hacia los números más bajos son las más recientes. Hijo, te voy a madrear. Así nos llevamos. Este sí me... Ustedes no se preocupen. ¿Dani, te quieres sentar? No, aquí estoy bien, gracias. No me voy a parar. Oye, Poncho, habla de nuestra experiencia en Ecuador. Otra vez. Lo repetimos. Ecuador fue nuestra primer salida fuera de México. Una gran experiencia. Volver a sentir eso. Los medios. Eso sí fue impactante. La verdad, la respuesta de los medios. De las fans, número uno. Pero de los medios, en las ruedas de prensa y todo eso, escucharlos, el decir, el darle las gracias, por ejemplo, a la estación que nos llevó allá y decirles que por fin llevaron, bueno, o que llevaron a un grupo de calidad. Están muy agradecidos. y pues nosotros más, más. O sea, que fue una gran experiencia. Me agradecido. Me agradecido. Ah, ya pueden decir sus verdaderas edades. Ya, ya, ya. Ya, ya. Todavía no podemos pronunciar edades. ¿Cuáles son nuestras edades? ¿Quiénes saben? Yo tengo 15. 15 años, 16, 14 y medio, 13, 17, 15 años, pero cada viernes. Y un poco más. Un poco más. Yo tengo 31 y acabo de cumplir el 31 al 21 de junio. Elías tiene 31 y acaba de cumplir ayer. Ayer. El 6 de junio. ¿Eh? ¿Vos está cumplido? ¡No, no, no! Gracias, gracias. Gracias, vayas. 31. ¿Por qué no sabes qué día es tu cumpleaños? No, pensé que era el 24 de junio. Una edad muy especial, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿La edad de Cristo? Exacto. Ya no eres joven. No, la edad de Cristo la tengo yo, güey. 33. ¿Cuándo usted tenía tiempo? Bueno, todos estamos en los 30. Estas ya las habíamos visto, ¿no? No, gracias. Muy bajos. Saludos. Es que está un poco lento, güey. Sí, es que es que hay. Mira bien. ¿Qué pasó? Sí, mira. Este... Ah, hay más preguntas, Eva. Vamos, vamos, ahí, vamos, ahí. Vamos, ahí, vamos. Estamos lento, pero aquí es Morsi. Te amo, Morsi. No digo trabajo, ¿no? Que un piso de eso ya. Esto es una que te mandó. A su corazón, yo. A su corazón. No, 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 no. Sí, yo de ahí. Y que ha tomado la banda. Ya tomado el sushi en la banda. Más bien saludos. Estamos buscando las preguntas, porque hay muchos saludos. Les mandamos besos y abrazos. Ya, es que estas ya las vimos. Hola, chicos de NPL. Entonces, un saludo. Sí, ya las vimos. Ya nos estamos. Gracias por volver. Estamos buscando las preguntas. Y sobre todo esas preguntas que también. Muy bien, Daniel. Esas preguntas. Vamos a ver cuánta gente hay conectada ahorita, va. A ver, a ver, a ver. Ya rompimos el récord. ¿Cuál es el récord, TV Notas? Ya, TV Notas. Suéltanos. Es un señor que decide. ¡Ah, 200 mil! Olvídenlo, lontoso. ¡Ah, 200 mil! 11 mil. Hay 11 mil gentes conectadas ahorita. Bien. Ahí vamos. Vamos a soltar la cifra. Ok. 5 minutos. 5 minutes. A ver, a ver. 5 minutos y ya. 5 minutos y ya. Es que si después de 20 mb, se va a recorrer hasta acá la 29. Exacto. Muy bien, Rodrigo. ¿Cuándo nos vemos en el auditorio? Ya queremos, ya queremos pronto. Tan pronto sepamos y nos vamos a decir. En hgmercurio.com de hecho va a ser el primer lugar donde van a poder saber cuando estemos en el auditorio. Oye, platina, arroba, grupo. Elías, platícales de lo de los videos que está, que la idea de subir videos a la página y todo eso está buenísimo. De hecho, de hecho, sí vamos a tener una sección muy especial ahí en la página de hgmercurio.com que se llama Mercurio VIP. Esta sección va a estar dedicada más a las fans de West. ... colorado que quieren ver cada etapa, cada pasito que vayamos dando nosotros en los baños, el vapor, el masaje, ¿qué más, Rodrigo? Pero inclusive a través de arroba te denotas... ... esa sección les va a gustar mucho. Vaya, ve, ve cómo va subiendo de 100 en 100, ¿eh? Y vamos, ¿dónde se va a venir? 11,100. A ver, esta es... ... esta buena, Rodrigo, a vivir aquí. 7, 6, ¿no? 7, ¿sí? ¿Seguro? Ni tú ni yo, 6 y medio. 6. 7. 12, ya, 12. ¡Lo dejamos en 12 y se acabó! 7, 7, 6. 11, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10. ... otra, 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 pero va a ser... ... cien, cien, cien. ... muy mucho. ... muy chiquito, va a ser muy... ... muy... ... muy así... ... 50, exactamente. ... de in... ... mundo. ... de en una... ... que nos podemos regalar... ... a... ... a... ... que te vuelve el... ... el océano! Bueno, es que más o menos ya habíamos dicho esto, ¿no? ¿Qué les podemos regalar a cada uno cuando vengan a diferentes... A Héctor, le gustan los caballones. ¡Alcohol! Y amor, cariño. Queremos su amor. Los regalos no importan. Compren discos, compren show. Un buen abrazo y un beso. Esta está buena. Rodrigo, ¿cuándo vienes por tu hijo de 12 años a Perú? Dale. Pronto. Hasta se le cayeron los pelos. Se le cayeron. Oye, que vayan haciendo fotos, ¿no? ¿Cuándo vienen a Jalisco? ¿Es como un chaparro? Entonces, Dios mío. Hay algo... Es alto. Moreno. Si se caiga es mi hijo. Si es rico, es mi hijo. A Jalisco, bueno, Guadalajara creo que ya hay algo también por ahí luego. Agosto, el 21. 20 y tantos de agosto. Agosto. No, bueno, Rodrigo. Poncho, todavía tienes el cuadro de angelitos en tu cuarto. ¿Tienes un cuadro de angelitos? Muy bien, Poncho. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Padrísimo. ¿Cómo ya no? ¿Cómo ya no? ¿Cómo ya no? ¿Cómo ya no vivo ahí? Entonces, no. Ya no. Ese cuadro de angelitos. ¿Cómo era tu cuadro de angelitos? Esa onda muy acá rococó. Pues, os más así. Sí, no, Elias. Así, padrín. ¿Eran unos agentes roqueos? ¿En tu cama? No, de hecho, me lo regalaron, me lo regalaron las faldas. Salió en alguna entrevista. ¿Sí? Sí. Quería ver si lo guardabas para que me lo regales. Ah, bueno. Bueno, seguimos buscando preguntas nuevas para la cara. Ok. Oigan, ya estamos casi al final. ¿Estamos rayando el minuto final? ¿Eh? Pues, podemos cantar un pedacito. ¿Pero hay una pregunta más? ¿La última en la última? ¿Qué le mostramos? Jonathan, Jonathan, ¿a quién admiran y por qué? Ángel, a ver, ¿qué empieza? Está difícil tú, eh. Híjole. ¿A quién me...? Y conmigo a las dos personas, una de ellas es Yuri. Él coincide, Leonel, se me hace un gran escritor y compositor. Se me hace de los contemporáneos. Ya, 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 sigue. Y también por otro lado, Juan Pablo. De música... Juan Pablo Jiménez. Yo, Poncho, de música a YouTube, creo que es el grupo que más admiro y soy fan. Soy, creo que, del único. Y, y, bueno, eh, admiro mucho a, admiro mucho a mi papá, la verdad. Nada más. ¿Violín? ¿Entran violín? No, entran los violín. ¿Rodio? ¿Yo qué? ¿A quién amigas? Sí, sí, sí. A su papá. ¿A quién amigas? A J.K. de... de Jimmy O'Kwai. Es que yo sí tengo una... Uy, la lista va a ser... Ya, ya. J.K. ¿El de Travis? ¿Ya saben la George Michael? Sí, la neta sí admiramos a mucha gente. Sí, sí, sí. ¿Dani? Tony Robbins. Yo creo que Tony Robbins es... Es un gran cantante. ¿Qué? Es un muy buen cantante. No, es un motivador. Sí, sí. ¿Un motivador oral? ¿Un motivador oral? A ver, Sofía. Soy yo ni parecido. Ya no quiero conocer. ¿Eh? A ver, ya ya ya. Dice que no salimos ni parecido a la en Monterrey. A ver, ahí va, Sofía, Sofía. Sí. ¿Qué consideran que ha sido la mejor... ¿Qué consideran que ha sido lo mejor de su regreso? Sofía. El concierto de Querétaro. Todo, la neta, todo, todo. Todo. La neta, todo ha tenido su parte especial. Y lo que viene. Sí. ¿Qué vamos a cantar? Ya fue la última pregunta. Ya, ya, ya. ¿Una más? No. Son un buen de preguntas. Es mucha gente la que está conectada. Muchas gracias a todos. ¿Cuál fue el contó final? Vamos a ver el contó final. Arriba, arriba, arriba. Arriba. 11.300. 13.300. 11.400 gentes. Llegamos al número. Gracias. Gracias. Imposible contestar todos, pero a lo mejor nos podemos llevar las preguntas y las leemos en nuestras casas. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué canción quieren? Nada más, díganos. No, no, va a estar difícil. No, no, va a estar muy difícil. Pero vamos a cantar. Vamos a cantar así. ¿No? 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 De noche te sueño, amor, eres mi vida, la dueña de mi corazón, así te deseo. De noche te sueño, amor, eres mi vida, la dueña de mi corazón. De noche te sueño, amor, eres mi vida. Gracias. Gracias.